bueno qué pena el que no vio el partido porque ahora todo el mundo va a hablar del partido y va a escribir entonces aquel que está desprevenido lo vio y ya leyó no ya leyó y ya vio entonces ya le contaron la película lo puede comprobar pero pierde la sorpresa pero pierde lo que fue la sorpresa espontáneo hoy le sigue fue primero y mucha gente lo habrá visto no habrá sido un partido muy visto este pero fue excepcional por donde se lo mire aun cuando era apretado era parejo este justamente la paridad no de un partido aburrido la paridad con la intensidad que se jugó este partido es donde nos demuestra qué clase de equipos y jugadores tuvo esta semifinal la verdad que no tengo palabras no tengo palabras como no tuve palabras para seguir adjetivando a a messi en el tiro libre este en ese olfato ir a buscar la pelota de suárez pero es lógico a es un equipo que ojalá aproveche este momento ojalá que si se clasifica sea con ajax por supuesto puedo jugar muy bien me encanta como fue ese equipo esto lo que decía no se puede no 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 es no se puede hacer la cuenta este no tiene carácter transitivo el fútbol porque jugaron estos dos que son grandísimos entonces después este marza le va a ganar a leal ajax no sabemos la verdad que no sabemos menos de 90 minutos daría la impresión porque hoy hoy le descubrí otra cosa más que yo no sé si con el ajax o con el tótem lo haría por ahí sigue pero también hay que ver cómo se da el partido para descubrir esta entereza que tuvo para jugarlo el barcelona porque hoy fue 30 minutos desbordado 30 minutos desbordado porque el ajax se bancó ayer 20 minutos del tótem en el segundo tiempo que se le venía pero con mucha menos claridad y con mucho menos fútbol si menos era todo anunciado lo del tótem a nadie era todo para llorente de espalda de arriba o de abajo pero de espalda llorente y pasaba por la izquierda y moría en centro o sea menos recurso no hubo interés al ajax para bancarse el segundo tiempo ayer hoy a barcelona se lo bancó jugando fenómeno en liverpool me entendés esta es la gran diferencia de la semifinal de ayer a la de hoy de domingo aparte la jerarquía de uno y de otro el tottenham los dos mejores jugadores los más más equilibrantes nos jugaron claro hoy medio y el son y son hoy medio ganas que no sé si les pasa a ustedes hoy me dio ganas de que liverpool se no a mí me dio ganas que somos todos medio como siempre digo yo no lo conozco a messi este es un jugador este al que veo y punto pero todos nos hacemos hinchas de barcelona o alguno del real madrid este no yo tengo ganas que salá juegue de barcelona salá merece ser parte de este equipo es fenomenal jugando en el liverpool al primer tiempo que hizo era con gambeta fina pasando por donde no había espacio al segundo tiempo jugó bien el segundo tiempo jugó bien juega bien jordi alba otro deporte jordi alba juega otro deporte la torre decía es jugar de 10 sí claro jugar de 10 jordi alba es una increíble mezcla de luz de luz de lujoso y efectivo porque tiene toques hermosos taco la baja sale con caño y recorta chicos escuchen una cosa estos jugadores de fútbol que vivimos hoy en europa debe haber diferencias de ese momento a este no lo sé contarlo vos no tienen espacio lo aprieta el rival y la raya y estos tipos de la tocan igual y te la tocan bien eso es lo que me impresionaba yo en un momento dije esto como ver un partido de federale parece que jugar al tenis es fácil y jugar al fútbol es fácil y cuando jugamos nosotros de casi 50 años no podemos pasarle la pelota al compañero a tres centímetros y pensamos que jugamos bien al fútbol bueno yo la gran diferencia que no entre los partidos de argentina porque estamos acá no puedo decir cualquier lado del mundo te das cuenta porque me cuesta ver el fútbol local y si tuve que presentar en el entretiempo hoy señores dije bueno volvemos a lo que dije de verdad lo dije de corazón bueno volvamos a que entre tiempo está ganando barcelona 0 ya viene la torre para contar ese primer tiempo vamos a lo terrenal mañana final en mendoza boca con rosado central la verdad que sentía que estaba presentando otro fútbol la segunda la teoría es otro el yo la gran diferencia es notorio pero la gran diferencia que vos encontras a este nivel es jugadores que son apretados y encuentran una salida contra jugadores que se han apretado y la dividen digamos el fútbol nosotros acostumbrado que cuando los equipos argentina presionan la sangre fría de piqué busqueda porque el que tiene la pelota cuando es presionado la termina dividiendo entonces ahí el partido se va también de fanday de la jerarquía de ederson ayer y también se entrena eso y sí porque los entrenamientos de barcelona en general en europa son todos en espacio reducido como decía mariano hace 20 años cuando yo estaba nosotros no hacíamos fútbol formal no hacíamos de partido 11 contra 11 no trabajábamos siempre espacio reducido 4 contra 4 5 contra 5 pero no se trabajaba el partido formal no los no los jugamos entonces vos y estos chicos sobre todo el barcelona que con esto decís y te lo pregunto además cómo puede ser que trabajando tanto en reducido también se también se entrene el panorama porque no es que te automatizas a jugar corto al tac tac a buscarse a juntarse pero también está la otra que si no está el posible pase corto está el cambio de frente con esa gran presión a mí yo me voy a decir algo que vos alguna vez contaste que una vez parado en el círculo central del estadio del ajax te hicieron cambiar de frente de derecha de un lado y de zurda al otro y así pero todos los días y qué pasaba si le erraba era un era vangal y era un reto y era un reto público aparte y con todo porque a veces uno que hace se la acomoda para la derecha y lo haces con la derecha no lo resuntieron no las dos tenés que manejar el arquero que tiene que trabajar primero no tiene que tirar puñetazo para arriba pero aparte es un monstruo retrasando pero sale con las dos y aparte el cambio de frente como hacía alguien los bombeados que muchas veces vemos acá y yo también a ver cuando juegas acá en argentina el cambio de frente lo haces bombeado para que no te lo agarre nadie para asegurarlo estos son pases en cambio de frente estos son pases casi que la pelota los de Viral fueron cambio de frente claro pero son pases son rectos la pelota va rápido porque no le da el tiempo al rival acomodarse ustedes no 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 los vuelve locos que pertenecen ustedes vieron con la paz con los pies que es cierto recién jordi recién jordi alba le reclama le dice para vos viste que regaló dos pelotas y el otro tipo te saca la pelota para que te la pones te la da que te da la pelota y se levanta a sillones y no hace con una pero viste como ataja viste con la paz que ataja es tremendo es tremendo es tremendo es otro es la sangre fría es un genio piqué tiene un nivel altísimo es la sangre fría de busquets pero a tres metros de tu arco claro le da la pelotita la pelotita al área chica a tercegue y el otro rival te está apretando y a veces la deja correr casi hasta la raya no deja correr para traves a ese lugar y a veces se deja correr para su zurda claro siendo diestro se la deja correr y él juega con la zurda de la sangre y la pincha de zurda pero también viral tirándose a los pies y barriendo lo de vidal con jerarquía pero todo igual nosotros hablamos de lo que pasa dentro del campo pero vos imaginate lo que pasa es la gente si river boca el equipo que se empieza a tocar dentro de la chica que pasa no claro lo sacala también es también una cuestión de convencerse está bien eso lo hacen siempre pero es una cuestión de jerarquía de personalidad de comenzar bien viendo esto se entiende la frustración que debe sentir mes y cada vez que se pone la selección argentina y juegan a otra cosa claro porque debe sentir que en barcelona también se pone el equipo el hombro pero que realmente está solo que está solo tiene que haber algo extra no sea algo fuera de contexto que lo ayude pero igual mientras estoy escuchando los ustedes y me escucho a mí mismo en esta en esta charla que estamos teniendo con este nivel de fútbol donde hoy sigue siendo protagonista es inaudito que un tipo como abuelo te puede gustar o no sí como abuelo va a estar que juega en esta elite y él juega en la y claro el técnico de la selección argentina no lo cita no sé si porque no le gusta porque tiene problemas personales con él el señor tapia le tiene que decir mira pibe todo bien elegí lo que quiera pero hay jugadores que vos tenés que citar pero no creo que tenés que citar iván alba ni tiene que jugar abuelo después si no le da la idea sacarlo pero hay cosas que no se pueden dejar pasar me entendés porque este es el fútbol que vivimos hoy y creamos que él está inmerso en esto porque abuelo también le pasa la no asistencia los jugadores los compañeros que este juegan por ahí mal sí porque abajo abuelo con un sector de la cancha que le puede pasar la misma casualidad si no me hace jugar yo no puedo jugar no es abuelo un tronco que pierde el mano a mano que es como todo le cabe la que le pasa a mí sí que a veces no tiene con quién jugar bueno la verdad que si usted está del otro lado y vio el partido que lo puede contar a su manera pero lo puede contar si no lo vio este es cierto el resultado está puesto ya y los comentarios los pueden escuchar o leer pero ver a lo de nuevo trate de verlo trate de verlo porque este se van a encontrar con un señor equipo como el liverpool que ni lo comercio perder 3 a 0 y luego ni loco mes y su genio porque termina definiendo partido y y me dejó me dejó nada para la semana que viene este partido es increíble que este partido creo estaría definido si el liverpool merece mereció por cómo jugó tener más 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 vida para el segundo partido que es el libro puede perder es el libro puede perder el parme hacia allá el liverpool y barcelona hace un año tiene el antecedente messi dijo es un gran resultado no está definido tiene el antecedente de darle ganado 4 a 1 a roma el año pasado con un 0-3 de visitante con un rival inferior claramente sobre el liverpool porque esto se trata así estamos diciendo que la futura final ponele que vaya al barça le puede pasar algo eso dijo valverde valverde dijo el año pasado también nos fuimos con tres goles de ventaja por eso sí 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 no es genial es genial la champions es la verdad que es un placer trabajar hace tantos 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 años con este por este torneo que te permite ver cosas que no disfrutas en el medio local y en el fútbol sudamericano sí porque no hay esa partida porque el ayax yo lo empecé a ver ya se esté de octavos para acá creo que es un partido en el medio en la fase de grupo y la verdad y no es que veo la ida y la vuelta porque ahora tengo que ver aunque no me toque a mí este y la verdad que descubrí un equipo fantástico si te permite ver cosas la champions que descubrir no el fútbol es otra cosa por eso uno se pone muy duro con el fútbol local somos nosotros cuando los días lunes y hemos creado este tiene que ir al mundial este jugador que juega en el medio local tiene que ser hay jugadores que no pueden de verdad que fueron al mundial gratis regalado el medio local no se puede comparar con el fútbol por el fútbol europeo no se puede comparar por eso uno es tan crítico en el medio local es lo que nos toca lógico pero bueno otros el lunes ya se han enamorado que va esta racha de este equipo el invicto del otro yo cuando digo lo de gallardo yo quiero el todos los días de gallardo también no solamente las copas que son distintas formas de juego distintos partidos con todo lo que me gusta ver este cómo jugar su equipo y toda su inteligencia pero yo quiero también que le vaya bien para poder terminar de redondear en el día a día contra cualquier equipo de local y visitante yo quiero que así donde lo ponemos a gallardo quiero que también le saque 10 puntos a todos los segundos para así señores está la porque yo quiero que al mejor que es gallardo también se lo lleven afuera o sea técnico la selección argentina y pueda sacarle tantos puntos como el barcelona o valverde le sacan al atlético madrid o al real madrid me entendés pero no pasa todavía eso hace cuatro años que no pasa eso me explico por eso digo que almirón está dirigiendo san lorenzo entonces yo digo escuchaba la idea que creo que alguno de ustedes cuando me digo a mí me encanta almirón decir pero almirón está último y el equipo juega mal y eligió todo mal y hablo de los grandes no me exigiré a los otros equipos como lo voy a exigir